¡Suscríbete al canal! Si hacemos clic en Calcular, calcula el área de volumen de hundo de cadera de la lista es 8. También aquí nos hace el dibujo. Este dibujo lo podemos girar. En horizontal, en vertical o en redonda. Vamos a ver un primo venta. Hacemos clic en Calcular, nos calcula el área de volumen y nos dibuja el prisma. Lo podemos hacer girar. Veamos la envera medio cuadrangular. Haciendo clic, calcula el área de volumen en el software de dibujo. En el dibujo lo podemos girar. En horizontal o en vertical. O incluso darle vueltas. Un cono. Hacemos clic en Calcular, calcula el área de volumen y nos dibuja el cono. Este cono también lo podemos hacer girar. ¡Adiós! 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 Gracias.